Y yo como elevado congreso, voy por las expectativas de situación de que hoy nuestra organización va a estar más fortalecida que nunca, que ya se está haciendo algo que me propuso un principio a primera vez en esta que tuve, la atención a los fundadores de nuestra organización y ya que estaba recibido, la estaba visitando con una postulita, y sí que nos tuvo el ganas de comercio para decir que había recientes normas por un mundo verde todo y que estamos haciendo. Y no es necesario que la Dirección Nacional venga a la provincia, sino que es un dirigente de base o policía, pues vamos a darle seguimiento a esas tareas. Activa más el sistema de vigilancia. Ah, sí, sí. En nuestro CEDER es una tarea más que importante y fundamental en el transcurso y en el trabajo. Es real que, lo que está haciendo, vuelvo a ser herida, pero lo que no puede ser real es que sería el de activar el sistema de vigilancia. Porque a la raíz de ahí, es la tranquilidad de nosotros nosotros. Teniendo el descargamento de guardia activado, que se activen cuando ustedes sean necesarios, mira, yo se pongo un cumulante, voy a activar mi descargamento de vigilancia por las revoluciones. Y gracias a eso, tuvimos en falta los cuantos ladrones que acabamos creando la zona para la tranquilidad de nosotros y nosotros ya. Bueno, yo les voy a decirles que en mi zona se hace. En mi zona, yo cuando le vine a 19, yo era coordinador de mi zona. ¿Sí? Logré en esta zona, dos años, no se murió, o sea, para igual a la zona. Sí. Con resultado, una zona, que en aquel momento era la peor zona del municipio. ¿Cómo lo logré? Fortaleciendo la base, ahí siendo sistemático. Si lo logré hacer tres veces, haga dos o tres meses, fortalecerlo, lo hice, no me cansé y lo logré. Hoy yo llego a un persona, hago el CDR y tengo la ejecución, pero no hablo, y el presidente del CDR, como la gente del CDR dice, el CDR es el presidente del CDR, la base, la base del CDR es el CDR, no. El CDR somos todos. Y los conforman, el presidente, los organizadores, el vigilancia, el secretario de Provincia y Servicios, el secretario de los municipios y los activistas. Que activistas. Es uno, más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno que quiera sumarse. Así que todos somos activistas, porque nos apoyamos y nos ayudamos. a contribuir con nuestra profesión. Cuando yo comencé, en alguna vez en el CDR salían siete o ocho personas. Yo decía, pero ¿cómo es un CDR que hay cincuenta o 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 cincuenta? No, no sé. Yo sé, que estoy haciendo un ADN. Que si no es un ADN, que no es cierto, que es un ADN, todo el procedimiento es de un ADN. Y ya como lo vi, pongo en la reunión y no se puede hacer con menos de cincuenta o cincuenta o cincuenta. Tienes que decir, con más de cincuenta o cincuenta, me compongo con un 65 o 60, con un ADN. en la persona de mi mamá, pero sí lo estamos logrando así. Pero yo sí, porque mi abuela, desde una vida desde que yo andaba con ella de chiquirico, era un ser de vida, y me enseñó, me encontró esa organización, y yo ya tenía conocimiento, empecé a estudiarlo. Estudiarlo, pero no estudiarlo como un libro, sino estudiarlo en la base. En la base, copiando las cosas con la base. Yo decía, ¿a este cargo para qué? ¿Qué funcionaba este cargo? Y buscaba, y buscaba, y a ver la maravillosa organización que tenemos. Y digo, esto no se puede entender. Acordiando, estoy levantando y conmigo. Cuando se acerté, ustedes continuaron en zona muy muerta, porque yo estaba crítica. Y hablaron conmigo, y decí, porque yo siempre he tenido trabajo con mi abuela, que se ve a ver, desde un principio de año, yo fui vigilante, me fui a ver ya. Uuuuh, vigilante. Y mi abuela era con el estado, y mi abuela, si abuela es vigilante, me dio el agua, y la abuela, 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 y la abuela. Gracias, chicos.